¿Qué es eso? Bueno, estamos en un sábado por la tarde con el dúo Malhumor, El Piojo y El Negro. Hoy la rompemos. Estamos yendo a la gran pelea, Pinar. Al Club Deportivo Morón. Vamos, vamos, Morón. Hoy, Mundo Morón, con El Piojo y El Negro. ¿Vos también estamos? ¿Me vienes ahí? Ahí te llevo la barba. Dale. Esta es la gente que consulta. Hasta vemos el cantante de la verdad. Sí. Ya empezamos. Estamos saliendo de Pinar de Rocha. Está el cordero. Hola, ¿cómo estás? ¿Estamos? No, no, no. No, no, no. Calo, calo. Acá estamos con el chofer estrella de Pinar de Rocha, que es el señor Raúl Constantino. ¿Qué está? Y bueno, El Piojo y El Negro, que en minutos estamos... Hoy la rompemos. Hoy la rompen. Los chicos, estamos yendo a un evento que va a estar muy bueno. Bueno, acá estamos. Estamos, hemos llegado. Hemos llegado, hemos llegado. Estamos con El Piojo y El Negro. Muy interesante esta noche. ¿Eh? Hemos estado esperando a las chicas. Hemos llegado. Que acá están, acá están, mirá. Con horario. Ahí están las chicas. Muy bueno. ¿Y el sol? ¿Ahí está? Bueno, tarde pero seguro. Sí, tarde pero seguro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Mostrar la colita y hacer. Bien parada. ¿O no? En el ring, ahí. Allá arriba, mis sueños, esto es realidad. Ah. Bueno, ahí estamos a punto de alimentarnos un poco porque... Comeramos los patis. Los choritas crudos. Los choritas crudos. Vamos al arrebato. Vamos a comer unos patis. Estamos a punto de subir al ring. ¿Qué van a hacer, chicas? Vamos a comer un round. Pone como... Dos rounds. Yo te escribo acá. La Copa de Ciudad de Morón. No se, ¿cómo va a ser? Se disputa esta Copa de Morón. Tres minutos por uno de alcanza. Y está en juego, la Copa Ciudad de Morón. Técnica Crucero. Tres minutos por uno de alcanza. Tres minutos por uno de alcanza. Tres minutos por uno de alcanza. ¡Vamos! 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 Me da cansarse, ¿no? ¿Estás bien? ¿Cómo estás bien, vos? Seguimos con la gala del Team Foxy y Serín Profesionales. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Bueno, ¿listo? Gracias tío, chao Que elegante ¿Está muy bien? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué número de disparos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!